Perro Ya está bien, igual ¡Uy! ¡Hola, bro! ¿Cómo lo hago yo? Listo, nos vamos Uy, espérame que... Bueno, no importa Mictia, pues... ¡Uy, Mictia! ¿Qué pasó? Ah, ya Ah, no, sí, te escucho, te escucho Mictia, puedes esperar un segundo Estoy volando ¿Cómo que volando? ¡A la mierda! ¿Ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Sí, sí, te veo Ahora intenta subirte ¡Ah, espérate, espérate! ¡Uf! ¿Por qué estás flotando? Casi la cago Casi la cago ¿Cómo bajo? O sea, quiero bajar el nivel de... ¡Ay, me estoy subiendo ahora! Caída lenta me dieron Igual estoy encima del agua, así que no creo que...